¿Qué es la ortodoncia del adulto? La ortodoncia del adulto podemos decir que se ha puesto de moda, no es así. No es que se haya puesto de moda, es que los adultos han descubierto que pueden acceder a una especialidad que va a mejorar su calidad de vida y la demandan muchísimo. La ortodoncia del adulto tiene unas técnicas diferentes en algunos aspectos y tiene unas ventajas fundamentales sobre el mundo emocional del sujeto. Se han demostrado en investigaciones muy serias que la mejoría de la sonrisa no solamente te permite tener una mayor salud oral, sino aspectos emocionales como la consecución de un trabajo, algo tan sencillo y a veces tan injusto que porque tengas una mejor sonrisa transmitas mejores vibraciones para la consecución de un trabajo, de una cita, de un mejor bienestar emocional. Cuando hacemos un tratamiento de ortodoncia a un adulto, muchas veces sabemos que estamos haciendo un tratamiento también psicoterapéutico, potenciador de los valores emocionales del sujeto. Para ello, naturalmente, tenemos técnicas especiales que facilitan un poco esos tratamientos que sean más llevaderos para el adulto, conscientes de que van a modificar un poco durante ese tiempo su vida social. ¿Cuáles son esas técnicas? Bueno, hoy en día, evidentemente, los adultos nos piden técnicas más estéticas, más cómodas, que limiten menos su vida normal. Y para ello, pues bueno, podemos tratarles con sistemas convencionales o podemos recurrir, por supuesto, a técnicas más innovadoras como es la ortodoncia plástica, fundas de quita y pon transparentes que permiten, pues bueno, comer de forma normal, tener una estética fantástica durante todo el tratamiento y, pues bueno, al final es lo que va a dar una satisfacción, digamos, plena a estos pacientes al poder estar con buena estética, perfecta función y alterar poco su vida normal. Son quizá los sistemas ahora que más nos están demandando en nuestra consulta y en lo que quizá más estamos... Podemos verles con menos citas, distanciando las citas, lo cual afecta menos su vida laboral y familiar. No tienen urgencias estas técnicas innovadoras para adultos, con lo cual eso es muy ventajoso para personas que tienen que viajar en su trabajo. Son técnicas casi, casi creadas para el adulto, aunque las estamos extrapolando a adolescentes y niños. Bueno, la ortodoncia con alineadores, como decíamos, es quizá algo más innovador y quizá ahora, pues bueno, está más de moda, es más conocido. Son sistemas muy tecnológicos. Hoy en día, pues con un escáner intraoral, que es un sistema que nos evita el tener que tomar esa pasta tan engorrosa que se tomaba antes en las consultas, podemos de forma virtual diseñar desde el principio hasta el final qué es lo que queremos lograr y cómo queremos hacerlo. Todo desde un ordenador, con últimas tecnologías y de una forma, digamos, pues bueno, muy cómoda para el paciente. Son sistemas que no están exentos luego, pues bueno, de aparatología auxiliar en función de la complejidad del caso. Ya que estos sistemas, pues hace unos años, se utilizaban para casos muy sencillos y hoy en día, pues los utilizamos ya prácticamente para todo tipo de casos. Incluidos, pues bueno, caninos incluidos, cirugía ortognática. Es decir, que no tenemos un límite. El límite es, pues hasta donde el paciente esté dispuesto a llegar, pero siempre, pues con un abordaje absolutamente tecnológico, que es algo que era impensable hasta hace unos años.